¡Piedra! ¿Dónde está? ¡Decirme dónde está la mujer de piedra! ¡Pero qué trancazo, eh! ¡Pero qué trancazo! ¡Ve nada más! ¡Sáquese! ¡Toma! ¡Pero qué! ¡Este es un garrote legendario! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wassup! ¡Taca, taca, taca, taca! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando donde nos quedamos en el episodio anterior Que si recuerdan se quedó pendiente construir la casa de Zayla Porque me faltaban dos pieles de ciervo Ya las he construido, ya las he conseguido Y ahora sí puedo construir esta casa Para que ella viva feliz y contenta Mira, todos se alegran por Zayla porque ya tiene casa nueva Mejoras para el hogar, ganaste un trofeo ¿Dos trofeos por construir una méndiga casa? Vaya, qué bueno, qué bueno, qué generoso juego Chosa de Zayla, mejora, recompensas Misiones para recolectar de Zayla Habilidades de recolector Recetas de comida De camuflaje olfativo ¡Órale! Ignifuego Y potenciador de velocidad Objetos gratis en el escondite de recompensas cada día ¡Órale! Puedo agarrar objetos gratis ¿Cómo qué? Creo que nada más los objetos gratis a los que se refiere Son nada más carne, hueso, etcétera ¿No? Cosas como esa ¡Ah! También tengo También tengo algunas habilidades Que puedo aumentar ahorita ¡Ve! Ya me desbloqueó todo esto Hace un momento no tenía nada de esto Y ya lo tengo liberado Con esto se supone que ya puedo domar felinos Así que ¿Lo pongo? ¿Por qué no? ¿Por qué no un punto de habilidad tiene cinco? Claro Lo aprendo Y con esto Estas son habilidades para el pajarito Para el búho Pero ahorita no sé si ponérselas Encuentra más madera Piedra, juncos, arcilla Y polvo de roca al recoger ¡Ah! Eso sería bueno, ¿eh? Eso sería bueno Y este de acá Encuentra el doble de carne Al despellejar la mayoría de los animales Encuentra el doble de grasa animal Y más dos de grasa animal Más dos de pellejo animal Al despellejar la mayoría de los animales ¿Sería bueno este? Para conseguir el doble de madera Y este también Y este ¿Para qué me sirve? Revela 200 pasos Del terreno que tienes alrededor En el mapa En el menú mapa De esto no estoy muy seguro Pero creo que ya no puedo hacer más Tu búho puede realizar Un ataque en picada con R2 ¡Oh! Este me gusta Un ataque en picada con R2 Mata la mayoría De enemigos Corrientes Enemigos corrientes Que no sirven para nada Esta es una misión ¡Ah caray! ¡Me estoy quemando! ¿Qué pasó? ¿Por qué me ponen una fogata atrás? Creo que me quemo Cueva de tacar disponible ¡Ah! También la tengo que mejorar Piedad de cabra Juncos Etcétera, etcétera Sí tengo Así que La voy a mejorar Oye, ¿tengo que mejorar todo eso? De eso se trata Las misiones del día de hoy Nada más estar mejorando ¡Pura felicidad aquí! Porque estoy mejorando toda Toda la aldea Cueva de tacar mejorada Oye, es mi cueva Era de ella Y ya se la quité Híjole Me siento Me siento mal Porque era la cueva de Zayla Y yo se la quité Y por eso le tuve que construir otra casa Habilidad de supervivencia ¡Ah! ¡Gancho! ¿Ya puedo construir un gancho? ¿De veras? A ver, ¿dónde está gancho, gancho, gancho? Gancho, gancho ¡Oh! Y otra barra de salud Este estaría buenísimo Pero no tengo suficientes puntos de habilidad Como para hacerlo Lo que sí Es que ya puedo construir un gancho Y eso está buenísimo Ah Estas ya son mejoras de aquí de la aldea Pero no estoy muy seguro ¿De qué es lo que debo hacer? Creo que tengo que venir acá Y a ver Déjenme ver en el mapa Porque no sé dónde está Zayla ¿Sí? ¿Está de este lado? Ok Creo que ya Creo que ya entendí Si se dan cuenta Aquí en una esquinita aparece un martillito Que significa que es para mejorar Pero no Yo a los que tengo que ir Es a los que tienen este como rombo Amarillo Estas son las Zayla ¿Qué me tienes hoy? ¿Qué me tienes hoy? ¿Y ese garrotote? Ahora más Gwynya venir Se unen a tu hogar Zayla Vienen por Takar Vienen a ver al señor de las bestias Antes de tú venir Esconderme sola en cueva Ahora camino Fuera Con mi gente Hoy Encontrar Udán muerto Yo quitarle oreja Y su garrote ¿Y me lo vas a regalar? ¿Deberas? Para ti ¡Uy! ¡Qué buena onda eres Zayla! Temo Que Udán venir mañana Me siento como actor de doblaje Haciendo esto Ahora Voy a aplastarlos Con su arma Señor de las bestias ¡Ah! ¡Que Zayla! Y sus ojitos de color ¡Ah! ¡Que a mi Zayla! Y sus ojitos de color Es que tiene que tener ojos azules Porque se supone que estamos en Europa Central ¿No? Entonces Sí, es lógico El día siguiente Aldea Gwynya El día siguiente O sea, nada más así No capítulo siguiente El día siguiente Aquí Si sobrevives un día Ya eres un héroe completamente Combate cuerpo a cuerpo Los garrotes son armas rápidas Que pueden impactar a múltiples objetivos Con un golpe ¡Vámonos! Las lanzas Son letales y potentes E impactan justo delante de ti Son Más eficientes cuando se arrojan Mantén R2 Y luego suéltalo Para hacer un ataque fuerte Aturde a los enemigos E inflinge Un gran daño Las armas ardientes En cambio Las sostienen Delante de ti Ok Bueno Creo que con esa Es mejor Es suficiente información Por el día de hoy ¿Ahora qué hago? Híjole No me digas que ya llegaron los Udam Un cazador Gwynya Ver Udam cerca Vienen A atacar Pero Gwynya No dejarse aplastar la cabeza Toma Pícaro Y a ese se lo aplastaron ¿Qué pasó? A ese sí le aplastaron la cabeza Ah caray Ah caray Ah caray Estás bien feo Aquí no va a haber lugar para Gwynya Blando Tú irte O tú morir Ah caray No, 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 no Perdóname Perdóname ¿Qué? Nada más vinieron a ese Matar a todos Ah sí No, no, no Ahora sí se lo ganaron Señores Señoras Somos muchos Takar y su bestia Pelean con nosotros Sí, yo les ayudo Yo y mi lobo Vamos a ayudarles Porque ese trancazo Que me dio No se va a quedar Así impune Créanme que no se va a quedar Impune Me las va a pagar Ese desgraciado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los Udam? ¿Dónde están los Udam? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Ya los vi Ya los vi Estos maldacidos Toma Desgraciado Toma 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 Ah caray Le pegué a mi lobo Tómala Y tú Toma Ey, ey ¿A dónde? Toma Sí, lobito Échatelo Échatelo lobo ¿Quién más? Aquí vienen otros dos Aquí vienen otros Yo meter garrotazo En la cabeza Yo romper cráneo Yo rompe el cráneo Yo, yo ¿Y el otro? ¿Dónde está? Dice que está aquí Ah, ok, ya lo vi Bien, lobito Tú sí sabes, eh Tú sí sabes Eso, lobito Grito de victoria Sí Este es el grito de guerra Te mereces una buena carnita Perrito Ándale Ándale Trágatelo Trágatelo todo Aviso Puerta de la caverna destruida ¿Qué? 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 A ver Defiende tu aldea Pues la estoy defendiendo, ¿no? ¿Se supone? ¿Se supone que la estoy defendiendo? Creo que no debí haber venido hasta acá Creo No sé ¿A qué? Creo que estos pueden solitos Tampoco no me necesitan Ah, no manches Sí hay uno ahí Sí hay uno ahí Están entrando a mi aldea Y yo no dejarlos Yo no dejarlos Yo no dejarlos Ándale 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 Eso le pasa por meterse con takar Tú, tú, tú Muere Muere, muere Muere Ah, caray Este me envenenó Las picaduras de abeja Las picaduras de serpiente O los gases Pútridos De las... Ah, ah, ah Algunos sudam también lanzan bombas de veneno El veneno agotará tu salud Ok Necesito un antídoto No sé cómo se consigue eso Pero bueno Ah, caray Ah, caray Come, come Tú comer Tú comer Tú comer Anda 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 Y destrípalo Y destrípalo Necesito Venir a matar a los locos estos Anda Adiós Y aquí hay otro Adiós Y aquí hay otro más Anda Muere Muere, desgraciado ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Viene uno por este lado Viene uno por este lado Ya lo veo Ya lo veo Es que debía haberme quedado aquí desde el principio Hice lo mismo que en el episodio anterior Se dieron cuenta Me adelanté a la situación Y descuidé acá la zona Ya saben Ya saben A ver Hay alguien aquí pero no lo veo Hay alguien aquí Pero no lo veo No sé por qué Está abajo ¿Dónde estará el tipo este? Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Tú te mereces uno en la cabeza Toma Listo Listo Ahora sí Agarramos mi garrote Si es este mi garrote Sí Acá ahí me estoy quemando Pasé por arriba de la fogata Aquí hay otro en la cueva ¿Pero qué? ¿Por qué se meten en mi cueva? ¿Quién los invita? ¿Quién los invita a mi cueva? Híjole, aquí hay veneno otra vez A ver, ¿por qué los del veneno Les gusta meterse a mi cueva? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muere, muere, muere Y yo me curo? Cúrate, cúrate, cúrate Rápido, rápido, rápido Que si no te carga Que si no te carga ¿Hay alguien por acá? Creo que es de este lado Creo que ya terminó, eh Creo que ya terminamos A ver, hay que reunirnos Todos junta en la casa de Zayla Junta en la casa de Zayla Udam, siguen cerca Vamos, Takar Ve a cazarlos Ahora sí puedo salir Destruye sus árboles de hueso Que teman Winja Ok Ahora sí los tengo que ir a matar Yo personalmente Perrito Sígueme Sígueme, por favor Que ahora sí Vamos a ir a la batalla Ahora nosotros nos vamos directamente a la batalla Esto se le llama guerra, señores Esto es la guerra Nosotros nos encargamos ¿Y mi perro? ¿Sí viene? Sí, sí viene conmigo Ahí está en el mapa Espero Si voy a atacar un campamento de ellos Lo más probable es que esté repleto Pero no pasa nada Yo me encargo Yo me encargo de esto Estoy a 500 metros Espero no cansarme antes de poder llegar Aquí se supone que puedo crear algo ¿Qué puedo crear? Plumas Puedo crear esto Bomba aguijón Disponible Todavía no aprendes a fabricar bombas aguijón Pues ya aprendí Esto como ¿De qué me sirve? ¿Quién sabe? Pero ya las puedo fabricar A ver Aquí están Tengo una Ah, mira Pues Con una Es más que suficiente Supongo Perdón Es que Ahorita es temprano ¿Saben? Me acabo de despertar E inmediatamente me puse a grabar Porque ustedes saben que es Sábado Y el tiempo se viene encima Rápido Quiero subir el video Lo más temprano posible Porque es sábado Y los sábados Se disfrutan Temprano Tempranito Así que Sin vocalizar Ni nada Me puse a grabar Y por eso Escuchan que de pronto Me estoy trabando ¿No? Ahora Hay que deshacernos De estos De estos Locos Muerto 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 Y muerto Vas perrito Vas perrito Sobres de ese Sobres de ese Si Bien hecho perrito Bien Bien perrito Tu si que sabes Tu si que sabes Ahora recupero aquí mis flechas Y sigamos Y sigamos el rumbo Sigamos nuestro camino Tu perrito Seguirme Porque ya estamos cerca Ya estamos cerca Ujule Allí está la batalla No Esta no es la batalla Pero Pero también están acá En problemas Así que hay que ir a ayudarles Hay que ir A Ayudarles Mueres 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 Bien Bien perro Bien perro Tu si sabes Tu si sabes Muerto Listo Les ayudé Me deben la vida Ahora Me largo para mi objetivo Real Me estoy topando un montón de gente En el camino Y estoy haciendo unas buenas Es lo que me gusta de este juego Que haces unas matanzas Pero No como las sueles hacer En los otros Far Cry Aquí a puro garrotazo Puro garrotazo Y rompecráneos Ay caray Corre 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 Ese oso ¿De dónde salió? Corre Cúrate 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 Vámonos Vámonos Larguémonos De aquí Larguémonos De aquí Larguémonos Larguémonos Igual si me llevo al oso A A donde está la aldea De estos locos Podría Hacer algo Muy bueno ¿Eh? ¿Y mi perro? ¿Y mi perro Donde quedó? Se me abandonó Mi perro ¿Qué sucedió? ¿Por qué me abandonaste Perrito? Y me siguen persiguiendo Yo estoy atento Yo estoy atento Viendo en el mapa Porque me siguen persiguiendo Mira Mira Son estos tristes perrillos A ver Quítense perros Quítense perros Quítense perros Rápido ¿Listo? Ya me deshice de ellos Y mi perro Creo que está muerto Porque no viene por ningún lado Está muerto Sí Definitivamente está muerto Ahora hay que ir a buscar acá Los Los territorios Enemigos Tenemos Aquí a Uno Dos Hay otro adentro de la choza Creo que hay uno aquí Hay otro por allá Oye Si son Son bastantes ¿Eh? Mátalo Mata Ahí sí Bien hecho pajarito Bien hecho pajarito Acabamos de estrenar Una nueva habilidad Ahora ¿Cómo saco al perro? ¿Cómo lo vuelvo a resucitar? Me dijeron Reanimar animal Nada más le chiflo y ya Mira Mi animal acaba de resucitar Nada más le chiflé Ahí Y te moriste Pero te resucité perrito No te No te me alebreestes Tú Animadito ¿Eh? Animadito Que ahorita Uy ¿Para qué te paras? ¿Para qué te paras? Uy Después de usar al pajarito Para que mate a alguien Ya no lo puedo volver a utilizar En un buen rato Así que Tengo que tener Mucho Mucho cuidado Yo creo que será bueno Irme de este lado Porque acá es donde se ve que están los enemigos ¿Sí? Por acá Por acá En la cima de la montaña Dice Sigilo Lanza rocas con Ah ya aprendí a lanzar rocas para distraer Pero aquí es con la flecha hacia abajo Agáchate con círculo Para hacer menos ruido Si te detectan Escóndete Bla 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 Eso ya es Típico Ya es típico de De Far Cry ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ese es mi objetivo Es lo que tengo que destruir Eso es lo que tengo que destruir Destruye todos los árboles De hueso De Udam ¿Cómo le prendo fuego a esto? Ok Y así Y ¿Listo? Y creo que ya con eso es suficiente Creo que sí Creo que sí Con eso es suficiente Otra flecha encendida Otra flecha incendiada Nadie me vio Nadie me vio ¿Por qué no? ¿Por qué se percatan de mi presencia? No deberían No deberían ¿Alguien va a tratar de venir por acá? No, 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 no Yo no te dije que te bajaras, mono Yo no te dije que te bajaras ¿Qué? ¿Qué vienes a hacer aquí, eh? ¿Qué vienes a hacer aquí? Tú A ver este de acá Toma En la cadera Y Hay que ponerse un poquito más arriba Para poder ver La otra estatua esta de hueso Primero Hay que prender la flecha Y luego Así ¿Listo? Creo que ya con eso sería Suficiente ¿Alguien se está subiendo por aquí? ¿De casualidad? No, creo que no Creo que no Pero creo que vienen por este lado Y ya me vieron estos desgraciados Y no sé qué mola esta actua esa ¿De veras? Bueno Ni modo Ni modo Híjole Ah, mira, aquí están mis aliados ¿Qué? ¿Tú de dónde? Mató a mi perro ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a este tipo? Mataste a mi perro Te la ganaste Te la ganaste Te la ganaste A mi perro Nadie lo mata Curar a perrito Yo curar perrito Yo pensé que el perro Lo iba a poder matar Pero no Al parecer no es tan No es tan poderoso Como yo creía Hay que matar Joder Que si se me mueve No le voy a poder atinar Veamos Asoma la cabeza Es todo lo que necesito Que asomes la cabeza ¿Pero por qué? No se muere Vuelve a asomar Vuelve a asomar Listo Ya con eso Ah, ¿otra vez? No, ahora sí Ya se murió Y de este lado Es que de este lado Están estos tipos Tengo que bajar por aquí Definitivamente Y con el riesgo De que me salga Un fulano Como este, por ejemplo Como este, por ejemplo Pero nada que un Lanzazo en la cabeza No solucione Y creo que ya están eliminados Todos, así que Puedo encenderle fuego A mi garrote Y prendo esto Y prendo El que sigue El que sigue Yo prender fuego Yo prender fuego Quemo Quemo Quémate Todito, completo Bien hecho Bien hecho, señores Bien hecho, señores ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está...? ¿Qué me está pasando? ¡Winja! Sí, soy un winja ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no le atino? ¡Ya! Ahora sí Se me aplaca Porque se me aplaca ¿Me oyó? Yo sé que hay otro Por acá Ya se lo echaron ¿Y el otro dónde está? Se está quemando Todo el lugar Creo que Creo que me salió mal La jugada Se está quemando Todo el lugar Y yo lo único Que quería quemar Era esa cosa Y aparte de todo Ni siquiera se quemó Ahí está Ahora sí se quema ¿No? ¿No se quema? ¿De veras? Última flecha No, ya se quemó Ahora sí Bueno, se destruyó Pero Así que tú digas Quemarse Pues no Y tú ¡Adiós! Y se acabó esto Creo que sí Ya es todo ¿Ganamos? Grito de victoria Por favor ¿Y mi perro? Descartar No Mi perro por aquí está En algún lugar Creo que se quedó En la parte de arriba Sí Allá está Y no puede bajar El pobrecito Y siguen llegando enemigos ¿Por qué? ¿Por qué siguen llegando enemigos? A ver Tú Muerte Muérete En la yugular Le clavé uno En la yugular ¿Dónde está? ¡Adiós! ¿Ya son todos? Ahora Volver a la casa Listo Completado A prueba de lanzas Ganaste un trofe Ataque De De los Udam Sobreviví No sé cómo No sé cómo sobreviví Si no me salió el sigilo Pero Bueno Es que Somos cavernícolas También Nosotros somos agresivos El sigilo no es lo nuestro No es lo nuestro Definitivamente Híjole Pero sí hubo Una buena Una buena matanza ¿Tú matar Ul? Udam Están muertos Pero Ul Aún vivo Él vuelve al norte Hoy Muchos Winja Muertos Tranquila Tranquila Tú No te me enojes No te me enojes Que No hagas bilis No hagas bilis Hoy Muchos Udam Muertos Winja Son fuertes Sobrevivimos Necesito Oreja de Ul Él no parará Hasta exterminar Winja Pronto Ul Probar mi filo Todavía quedamos muchos No te enojes Mira Todavía quedamos varios Por Winja Por Winja Por Winja Udam Cólera de Ul La lucha por Urus Comienza Esta es una guerra Esto es prácticamente De lo que se trata Esto Una guerra masiva Entre cavernícolas Contra Más cavernícolas De eso se trata todo Necesito más madera Esto que es Los Winja perdidos Oprime Para abrir el menú En el mapa Los Winja desaparecidos Con habilidades únicas Fueron vistos Por última vez En las regiones Marcadas Busca en Urus Y lleva a estos Hábiles Winja Hasta su nueva Hasta tu nueva aldea Nueva aldea O sea Se perdieron ¿Cuándo? ¿Cuándo se perdieron? Ok Son estos tres Que están acá Los tengo que traer De regreso A este sitio Es lo que me están diciendo Bueno Vamos a hacer un viaje rápido A este Porque hay una Aldea de De Udam Allí cerca Y si los desalojo Pues tendré otro hogar Otro hogar más Para mis compañeros Winja Ahora vamos a poner Un marcador acá Dice que está fácil Dice dificultad Fácil Así que Vamos a comprobar Si es cierto O me están echando mentiras De que está fácil Híjole ¿Me podría aventar por aquí? Sí 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 Se puede Sí se puede Sí se puede Tú tranquilo Despacito 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 Al pasito Yo atacar Yo atacar ¿Y mi lobo? Ah se quedó allá arriba Uy Aquí Muchos enemigos Aquí muchos enemigos ¿Qué es esto? Son puros lobos Todos esos enemigos Que se ven en el mapa Son una jauría De lobos Así que No hay problema Uy ¿Qué se escuchó? Uy caray Ay caray ¿Puedo domesticar a ese? Ya puedo Ya puedo No No, no, no Espera Puedo domar a esta bestia Puedo domar Yo domar Yo domar bestia Yo domar bestia Yo tener León De mi lado Tranquilito Tú tranquilo León De ojos azules Tú ser mío Ahora Uy ya tengo un animal más poderoso todavía Perrito Perrito Bueno Lo siento mucho perrito Pero ahora Tengo de mi lado A un tigre Y supongo que me va a servir más en la lucha En la lucha por la victoria Y este gancho ¿Cómo se craftea? Desbloqueé el gancho en el menú de creación Para usar el gancho Menú de creación Gancho ¿Dónde está el gancho? Este es el gancho Pero todavía está bloqueado Así que Necesito Seguir Haciendo misiones Del modo historia Supongo Para poder desbloquear ese gancho Y poderme desplazar más rápidamente Por el bosque Ya tengo un león No puedo creerlo No puedo creerlo Soy un domador de bestias Qué fácil Las controlo Dos perdernales Lo que necesito es madera No veo palos de madera por aquí Palos de madera Palos 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 No hay palos Por ningún lado Palos por ningún lado No haber No haber palos Bueno Vamos a campear A los cavernícolas Por aquí arriba A ver si se puede No Creo que no se podrá Creo que no se podrá Y creo que tengo que bajar Forzosamente Pero tengo que encontrar Un buen lugar Para deslizarme Si no me voy a terminar Matando Desde aquí Por aquí no Ven Ven león Tú seguirme Tú seguirme Que por aquí podemos bajar Creo Sí Por aquí Por aquí Por aquí Uh Qué divertido Esto de andarte deslizando Mira justo lo que estaba buscando Unos palitos ¿Para qué quieres palitos Epsilon? ¿Para hacer flechas? Para eso los quiero Ahí está Con esas Es más que suficiente Ahora sí Hay que acercarnos Con precaución Y con cautela Puestos Bla 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 Sí Eso ya me lo habían explicado También Vamos a agarrar aquí Unas Ah caray Pensé que era pizarra Pero no No es pizarra No es pizarra Hay que mandar al pajarito Para que me diga Cuántos Hay en este puesto Debe haber como unos tres A lo mucho Debe haber como unos tres A lo mucho Mira Uno Dos Y creo que ya son todos Tres Ahí están Vamos a echarnos primero A este que es el loco Ese que tiene el rayito En la cabeza Siempre es el loco Así que Primero mato a ese Y después Yo me encargo De los demás Primero matar al de adelante Y luego yo encargarme De todos Los demás Y voy a encargarme De los demás Tuércetelo Tuércetelo Anda Tú Por hacértelo Tú Por hacértelo Tú matarlo Tú matarlo Anda Anda Listo Y el otro ¿Dónde está? Al otro vamos a darle La vuelta por acá Al otro le voy a dar La vuelta Y me lo voy a ensartar Ahorita van a ver Cómo me lo ensarto A este Este es neutral Este no hace nada Ese que aparece en blanco Es como neutral Porque ¿Quién me está viendo? ¿Quién es el que me está viendo? Me está viendo uno por acá Y me está viendo uno por acá Pero no sé quién es el que me está viendo De este lado Ah, ya te vi desgraciado No lo había visto Pero Ahora sí Ahora sí que lo veo Listo Se murió de uno Pobre Pobre bestia Pobre bestia estúpida Ahora sí Un lanzazo Tómela ¿Qué pasó? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se había muerto ya? Pensé que ya se había muerto Pero al parecer no ¿Qué? ¿Me mordió el tigre o qué pasó? Bueno Asunto controlado Ya está Dominado este puesto Puesto capaz Puesto reclamado Uno de quince puestos reclamados Oye, son muy poquitos Uno de quince Me parece que son Muy poquitos Hay alguien aquí Pobrecito Pobrecito lobo Tenerlo encerrado Y él no hizo nada Vamos a curarnos Mi león aguanta bastante Porque a él no le bajaron Absolutamente nada De su vida Y ya están empezando A llegar los gwinja Porque ya tenemos nueva casa Sí señores Así es Tenemos nueva casa Aquí En Far Cry Primal Me robo Me robo Me robo Soy bien rata Soy bien rata Ahora Hay que encontrar la forma de subir Creo que veo unas lianas Sí Por aquí creo que puedo subir Vámonos Vámonos tigrecito Yo sé que tú también puedes trepar No te hagas el menso ¿O no puedes? No, creo que no puede Bueno, vámonos para acá Porque aquí a parecer hay una misión secundaria Evento gwinja Ayuda a los gwinjas a combatir No sé qué Ayuda a los gwinjas a combatir ¡WASAP! En la yugular Y este Yo me lo tuerzo En la cabeza ¡Ándele! Tú salvado Tú salvado Evento completado Otro gwinja más Para la colección Yo colecciono gwinjas Yo colecciono gwinjas Ahora ¿Para dónde iba? ¿Para dónde esa g... Ah, ok Yo me dirigía Hacia acá Para encontrar A estos gwinjas perdidos Pero si se dan cuenta Según esto Me dice que hay otra Misión en la aldea Así que vamos a hacer un viaje rápido Para ver de qué es esa misión Haz crecer tu tribu Al rescatar a rehenes gwinja Como lo que acabo de hacer Precisamente Es que estamos urgidos Porque nos mataron Como a la mitad de la población Entonces tengo que Recolectar a más personas ¿No? A ver, ¿dónde está el objetivo? Aquí me dice que hay un puntito Ah, ok Es con el chamán ¡Uy! Me gustan las misiones del chamán Vamos Vamos porque me gustan las misiones Del... Del chamán loco este Me va a dar sus... Sus menjur... Sus menjurjes esos Que me hacen alucinar Y eso es bueno Supongo Sí, supongo que será bueno ¿Esto qué es? ¿Por qué tiene signo de... De interrogación? No sé, pero No creo que sea buena idea Tomármelo Yo ahorita entro acá Señor de las bestias Ven Tu espíritu Tiene hambre de otra visión La verdad no La verdad no tiene hambre Pero... Ojos Ojos Udam Tómatelo Ándale, sabe rico Tómatelo Ve a través de ojos de Udam Voy a ver a través de los ojos de Udam O sea que me voy a transformar en uno ¿De qué estás hablando? Caray, lo veo por todos lados Este loco Lo estoy viendo por todos lados Ya estoy alucinando Ya me dio el golpe La droga que me dio Pero Supongo Supongo que esto es parte del... De la campaña No debe ser misión secundaria esto Sino que es... Visión del... De hielo Visión de hielo ¿Hola? ¿Hola? Parece que estoy solo Encuentro la estatua de la mujer de piedra Y... Más o menos como por dónde empiezo a buscar Supongo que si me pusieron que... Caminar hacia acá Sigo el caminito este de hielo El frío Aplasta a los Udam ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes qué? Ah, ok Estoy en los ojos de un Udam O sea que Soy un Udam Por hoy Por ahora soy un Udam Y están... Tristes porque está haciendo frío Interactuar No toques Pues sí lo toco Fíjate Tú no eres mi jefe Yo hago lo que se me pegue la gana No toques Yo lo toco Si se me pega Mi regalada gana ¿Qué? ¿Ya nos cayó una avalancha? ¿O qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¡Ay! Mira qué garrotote tengo ¡Uy! ¿Dónde consigo uno de estos? ¿De dónde saco uno de estos Que yo quiero? ¡Ey! Ve la cantidad de vida que tengo ¿Eh? Al parecer esa es la cantidad de vida Que tienen los Udam Encuentra la estatua De la mujer de piedra ¿Otra vez? ¿De qué no la había agarrado ya? ¿Y la mujer de piedra? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mujer de piedra? ¿Dónde está? Decirme dónde está la mujer de piedra ¡Jala! Pero qué trancazo, ¿eh? Pero qué trancazo ¡Ve nada más! ¡Páquese! ¡Toma! ¡Páquese! 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 Este es un garrote legendario ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wassup! Soy el invencible Udam El invencible Udam Tengo el arma más poderosa Arma legendaria Yo poseer Yo poseer arma legendaria Tú no meterte conmigo Tú no meterte conmigo Pero oyes ¡Híjole! Ni siquiera me atinas Me das con la lanza Y ni siquiera me atinas, hombre Yo sigo avanzando Rompiendo cabezas Y torsos Y Udams enteritos ¡Pero qué clase de lanza es esta! ¡Ve nada más! ¡Qué buenos trancazos meten! ¡Uy! Este no lo bajo tan rápido A este fin no lo bajo tan rápido Pero voy a cargar mi lanza ¡Tome un palazo! A ver si me sigue pegando ¿A ustedes también? ¿Qué más? ¿Quién más? Parece que ya No les quedaron ganas Pero aquí hay otros valientes Ok ¡Oh! Esa es la tatua de la mujer Y desapareció por enés ¡Me lleva la fregada! Pero Me Eso es una de las cosas Que más me caían mal Del Far Cry 4 ¿Saben? Que en las visiones Te ponían a perseguir algo Que siempre estaba desapareciendo Cada vez que lo alcanzabas Desaparecía Una y otra Y otra vez Y al parecer Lo siguen haciendo Aquí en el Far Cry Prime ¿A dónde va señora de las boobies? Venga Véngase para acá ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué carajos fue esto? ¿Qué está pasando? ¿Lo tengo que quitar? Ok ¿Y si me arrimo? ¿Y si me arrimo? Ahí está Ok Es que me está lanzando Como algo invisible Que me golpea Yo pegar Toma Yo pegar Me voy para acá Bien Yo pegar Toma Ok La chistosa ¿Pero por qué se va? ¿Pero por qué? Si yo no le voy a hacer nada Simplemente estoy cumpliendo Con la misión que me dijeron Que tenía que hacer No tengo intención De nada más Nada más ¿Me oye? Cada vez se va más lejos ¿Qué está pasando? A ver Y no corre mi mono Aparte de todo No, si corre Pero al parecer Los sudams son lentos Para correr Pego Pego Y ya la alcancé Ya la alcancé Ya la alcancé Y ya no se va Tengo que matar a este Primero ¿Y ahora dónde se fue? Mira Este se quedó convertido en Hielo Toma 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 Yo destruir Yo destruir Yo destruir Y destruir a este también Y se cree Muy resistente ¿No? Estos tipos van a ser Muy difíciles de matar Cuando me salga En el mundo real Van a ser Bastante complicados De destruir Muertos 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 Anda 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 Puros Puros en la cabeza Puros en la cabeza Métele Puros En la cabeza Ándele Ándele Qué buena masacre Ahora sí Creo que ya alcancé Por fin La estatua Ya de aquí No se me va De aquí No se me va Toma Y con uno de esos Tiene más que suficiente Ah caray Este sí me tiró Qué pasó Qué pasó Así Así Toma Y Toma Cuánto aguanta este tipo Eh Cuánto aguanta este tipo Y cómo le hago para matar a aquellos Detiene el ataque Udam Ok Tengo que seguirlo tratando Uno tras otro Uno tras otro Sigan muriendo todos los que quieran Y con eso muere Y con eso muere Ah caray Este no se murió ¿Por qué hago el tome super golpe? ¿Qué le pasa? ¿Y estos de dónde vienen? Muerto 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 Le están dando las flechas a él Ya tiene una flecha clavada en la espalda Tengo que matar a este también O ese No, este ni siquiera lo alcanzo ¿Cómo lo mato? De pura casualidad ¿Cómo mato a ese que está allá arriba? Ah, ok Ya, ya, ya Ya entendí Ya entendí Puedo lanzar el garrote Haciéndole así Oh, puedo lanzar muchos garrotes Tengo garrotes infinitos Ja, ja Esto es nuevo Esto es nuevo para mí Esto es nuevo para mí Y Toma Y el último ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Este es el último Ya Se acabó esto Ah, que la chistosa Ahí está Listo Terminé mi misión Terminé mi misión Ahora sí Gordita de las boobies Véngase Véngase ¿Qué tengo que hacer? Eh, la estatua de la mujer de piedra No, no, no No sé qué Toma ¿Por qué seguimos muriendo? Pues Porque les rompí la cabeza Tal vez Sería la respuesta más lógica Ja, ja Que siguen muriendo Porque les rompí la cabeza Misión de hielo completado Ok Las misiones de hielo Estas misiones del chamán ¿Saben? Me disespera que las cosas Estén desapareciendo Pero por lo menos en este No se trató nada más De ir persiguiendo a la estatua Sino que También rompí cráneos Que es la parte divertida Del asunto de Far Cry ¿No? Romper cráneos Es lo más divertido ¿Qué me está oliendo? ¿Por qué? ¿Por qué me huele, señor? No sea pervertido, ¿eh? Yo vivir Y yo vomitar De vida fuerte Demasiados ojos de Udán O muy pocos Yo ver Udán helado Sí, atrapados en hielo Enfermos Moribundos Pero ¿Por qué Udán Proteger Protegen mujer de piedra? Yo soñar más con Udán Ve a llenar tu estómago Señor de las bestias Ok Voy a llenar mi estómago Porque acabo de sacar Todo lo que tenía Lo acabo de vaciar completamente Pero bueno Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con cuatro barras de salud Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!